Aquí está este lote suéter. ¿Cómo lo ven? Precioso pollo, ¿no? Les decía que de este gallo tengo dos hijos en la cría. Dos hijos en la cría, igualitos. Los escogí igualitos. Buena espiga, alimonados, guías blancas, fondos blancos. Como debe ser el suéter que nos gusta. Patas amarillas, delgaditas, muy bonito. Lote suéter, de Guest Farm. Nuestro Gustavo Sánchez. Es listo para pie de cría. Es para sacar suéter con suéter. A ver si les gusta.